Acabo de salir de mi niso y estoy feliz porque le compré gomitas a todos los trabajadores de mi niso. ¿Qué objeto tocará Ori? Plumones iguales, negros. ¿Y cuánto me costó? ¿60? Y baratos, a ver cómo ríos. ¡Oh, oh, maga! Ahora sí. Una cartuchera de 60 pesos. Listo, volvemos al programa más esperado de México. Y el top 1 es... ¡Hola! ¿Cómo están? Me ven. Amacui, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Tan, 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 tan. El día de hoy les traigo la parte 2. O sea, bueno, no es la parte 2. Es otro video diferente, pero ya lo había hecho. Pero ahora va a ser diferente. No sé si me entiendan. Hoy vamos a ir a mi niso a comprar toda la papelería que me encuentre. Porque ya saben que en mi niso vende muchas cosas como curiosidades, como chistosas, como raras. Entonces vamos a ver qué papelería hay nueva en mi niso. La vamos a comprar toda y la vamos a probar y la vamos a calificar. Ok, entonces pues vámonos. Vámonos a mi niso. Los rumores son ciertos. Llegué al centro comercial. Quítate, no te quiero mostrar a ti. Quiero mostrar a mi niso. Pobre cosita fea. Ya llegamos a mi niso. Voy a ver qué papelería encuentro y voy a comprar absolutamente toda. Oye, como que mi niso hoy se ve más bonito, ¿no? Más colorido. Qué estético. Obviamente una caja. Miren. Son cajas sorpresas de papelería. Me la llevo. Es un papelería, pero lo compraré. Pues sí. Estoy observando la sección de papelería. Mira, para pintarlos. Quiero. ¿Y esto qué? ¿Cuál me llevo? ¿La flor? A ver. No sé qué es esto, pero voy a llevar una de estas. Porque se ve aquí. ¿Qué veo? ¿Qué veo por aquí? Veo, veo. ¿Qué veo? ¿Qué veo? Una cosita. ¿Qué cosa hay? ¿Crayones? Estos son crayones. Pero me la llevo. Una huecita. ¿Cuál me llevo? ¿La de pop-its o esta? Mira, esta está. Ay, parezca. Este es un papel del baño. ¿Cuál me llevo? ¿Cuál me llevo? ¿O ti? Ay. A ver, llevé que sea. Post-its negros. Los voy a llevar a un TikTok también. Esto es como un supe. No sé qué es. Pero me lo he visto. Listo. ¿Qué más? A ver, ya llevamos un montón de cosas, chicos. Yo puedo llevar uno de... Uno rojo y uno así. Para probarlos. Voy a cortar. Y ya en la casa les enseño todo lo que compré. Ok, vale. Acabo de salir de Miniso y estoy feliz. Porque le compré gomitas a todos los trabajadores de Miniso. Les compré gomitas y los trabajadores estaban muy felices. Qué agradable sujeto. Si ven esto, los quiero mucho. Me hice amigos de las Miniso Lovers. ¿No qué se van? Las cajeras Miniso. No sé cómo se dice. Ya regresé de Miniso. Y en esta bolsa traigo todo lo que compré en Miniso. Son muchas cosas. Son muchas cosas. ¿Ustedes ya vieron? Ya vieron más o menos qué compré. No sé si enseñarles uno por uno. ¿Les enseño uno por uno lo que compré? ¡Ay, no! Mejor los vamos a ir sacando al azar y vamos a probar para que sea sorpresa también para ustedes. ¡Joder! Los rumores. Los rumores son ciertos. ¿Escucharon eso? Oigan, es que acá en mi casa hay como una granja. Me saqué pecs. Si escuchan los ruidos de la granja es porque... Es que se los juro. Me despierto una gallina en la mañana y ahorita escucho un borrego. A ver si lo escuchan en el video, ¿eh? Los rumores son ciertos. Me hice un café. Un café frío en mi vaso de Snoopy. Para revisar la papelería que compramos. Veo muchas papelerías. Estoy muy emocionado, de verdad. ¿Qué primero? ¿Qué primero quieren abrir? Yo digo que al azar, ¿no? A ver. Voy a sacar al azar. Totalmente al azar. ¿Sí? Al azar. A ver, a ver. Van a hacer estos primero. Uno, dos. Al azar, esto. Sí, pues esto. Primera cosa. Un maletín. Estoy grabando. Es que se me expresa mucho en un grabar y que... Un maletín. A ver, ustedes pueden observar ahí el maletín. Gracioso. Me costó 150 pesos. O sea, está muy barato. 7 dólares para los que no son de México. Oh, my God. Oh, oh. Traen un montón. 24. 24 colores, que es mucho. 10 de 10. Son gorditos. Son... O sea, están... Ay, está bien bonito. No sé si pueden ver el diseño. No sé, están muy bonitos. Están chiquitos y gorditos. Diseño, 10 de 10. Solo tienen una punta. Vamos a probarlos. Para eso traje mi cuaderno. A ver, café. Delicioso. Creo que hoy voy a iniciar en el gimnasio. Pero a veces lo verán para otro video. A ver, voy a probar el rosa fuerte. Ahorita les enseño Ay, qué bonito Vean, eh, vean O sea, rayan Rayan muy bonito Vean las palabras, así es la punta de cerca 10 de 10 Pero miren, estos son los colores Así se ven de cerca, son todos estos colores Le rayé con todos los colores para que lo vean Simplemente me encantaron Les doy un 9.5 de 10 No, 10 de 10, la verdad está muy bien 10 de 10, me gustaron Siguiente objeto Qué objeto tocará ahorita Esta caja No sé qué Bueno, costó 50 pesos Creo que es una engrapadora de arcoiris O sea, está bonita, está bonita para tenerla ahí en tu escritorio Pero 50 pesos Trae un cartón que no tiene nada que ver ahí O sea, desperdicio No, no trae grapas No trae grapas, ¿cómo piensan que la voy a usar? Minisop Si no trae grapas, ¿cómo la voy a probar? Pero bueno, esta engrapa hojas Solo las así ¡Ah! Es broma ¿Qué hiciste? Pues nomás engrapa Y tiene un arcoiris Le pongo 5 de 10 Siguiente objeto Este círculo me tocó Ay, no me gusta el olor de esto, ¿eh? Café Nice Está bonito, está bonito Resistente ¡Oh my God! ¡Caiones! Están bonitos Se ven aesthetic A ver, voy a sacar uno ¡Oh! Se ve bonito, agarrable Vean este color Tiene colores neón Esto le suma puntos Tiene colores neón Crayolas neón 10 de 10 Voy a probar las crayones neón ¡Sí son neón! ¡Uh! ¡Qué bonito! Son crayones normales Pero los neones 10 de 10 Yo nunca había visto unas crayolas neones Y sí son neones ¡Wow! ¡Wow! Están muy bonitos Se ven aesthetic Si quieres crayolas Están baratas Me costaron 130 pesos Como 6 dólares Es un buen precio Siento que te van a durar mucho Y traen neón Le pongo un 8 de 10 Siguiente ¿Qué toca? Esta ¡Oh! ¡Maca! ¡Canto! 60 pesos me costó esto ¿Yo por qué sería pagar esto, gente? ¿Valdrá la pena? Lo averiguaré Se estarán preguntando qué es No, ni yo sé qué es La neta Lo compré Estaba en la sección de papelería Y dije me lo llevo Lo ven Es una rana Un marciano Y según eso Pega Pero Acá trae como unas cositas Unas palancas Que le das Y pega Vamos, vamos Unos golpes Pega, pega, pega ¡Oh! Es pluma Una pluma De un marciano Me costó 60 pesos Está muy cara O sea, son 3 dólares Para una pluma ¿Y de qué color es? Es una pluma normal Vean Una pluma Normal Negra Y nomás pega 8 de 10 Siguiente objeto Le dice como el marciano De Minecraft Al aldeano Una caja misteriosa Ahí está Le tengo muchas ganas Son unos post-it De color negro Pero que según hacen magia O sea Le rayas y rayan arcoiris ¡Oh! Maca Trae Dos palos chinos Y trae Los post-it Negros Trae muchos Trae muchos Y me costó No dice los 3 Pero creo que estaban baratos Creo que con los palos Se rayan Sí Voy a rayar Los amo ¡Ah! Se escucha bien feo No me gusta rayar Con esto Ya lo puedo ¡Ah! 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 Me dio hace los fríos Está muy cool O sea, vean Raya de arcoiris Con el palo este lo rayas Pero Yo soy muy sensible Y me está dando Vean Vean Tengo piel de gallina Y se siente bien extraño Rayar con los palos Pero Eso ya es mío ¡Ah! Ya me dio asco a los fríos todos Ay, vean Estoy temblando Ay, Santa Petra Esta papelería Me está dando algo Ay, no Está muy cool Pero no Yo no los podría usar Me da escalofríos Y me pone la piel rara Este 7 de 10 Siguiente objeto ¡Ah! ¿Qué es esto? Esto honestamente ¡Wow! ¿30 pesos? ¡Qué barato! 30 pesos me costó esto Cuando estaba ya en la tienda Había de muchas De muchas cosas Y yo agarré El de la abeja Porque se veía cute ¿Cómo que lo tengo que pintar? Trae estas pinturitas Un pincel Es como vidrio Yo agarré el de la abeja Pero había de muchas cosas Creo que tenemos que pintar vidrio Espera ¿Qué tengo que pintar el vidrio? Porque hablé así Hablé como mazatrico A ver Voy a pintarlo Tengo mis dudas Dios mío Esto me va a encantar Y me voy a tener que comprar Todas las figuras Amarillo ¡Ay! Es que la pintura está bien Vean esto ¡Qué satisfactorio! Gente, es muy satisfactorio No me lo puedo creer ¡No! ¡Qué satisfactorio! Vean esto Vean lo satisfactorio O sea Lo pintas Es que es como 3D Y pintas el vidrio ¡Qué rico! A ver, va a quedar bien padre Déjenlo pinto Y vuelvo Así me quedó Creo que se debe que secar Pero se ve bonito ¡Qué chica tan linda! Esto me encantó Ahorita mismo voy a ir a Miniso A comprarme todas las figuritas Que había de estas Porque es muy adictivo Pintar en estas cosas 10 de 10 Y por 30 pesos Que es un dólar Un dólar y medio 10 de 10 10 de 10 Este sí me gustó Aplausos, Miniso Bravo Siguiente cosa 50 pesos Es un arcoiris 50 pesos No sé si está bien o mal Para esto Es nada más y nada menos Que Una cinta Es una cinta Aquí le haces Así le cortas Está bonito Para la oficina Se ve aesthetic Se ve cool Yo no tengo oficina Pero para mi escritorio Se ve Este café Le doy 7 de 10 Siguiente cosa ¡Ay esto! Esto me tiene tan emocionado De verdad cuando lo vi ¡Ay! No vi la cámara Creo que sí Espérense Esto creo que es lo que me hagan Emociona la neta Y dirán ¿Por qué? Dice Caja misteriosa de papelería Y le digo que lo mejor Que en Miniso había De un montón de diseños O sea Yo agarré esta Que es de un pingüinito De un pingüino Vestido de panda Tierno Pero hay Hay de un montón de diseños Hay muchas temáticas Yo agarré esta Pues no sé por qué Se me hizo cool Es de panda De panditas Y de pingüinos Pero hay de muchas temáticas Así que vamos a ver ¿Qué trae la caja misteriosa De papelería? Unboxing Unboxing Trae dos palos Ya sé Como la temática Es de panda Y de bambú Me dieron dos lápices Como de bambú De madera Se ven estéticos Esto sí lo voy a usar Para mi escuela Hay una libretita Del mismo diseño Que agarré Miren Es blanca Blaquita Cool Me gusta Y un borrador Chiquito Veanlo Qué cute Pues es un kit de papelería Lápices de bambú Libreta Y borrador Está bien Me costó 50 pesos O sea por 50 pesos Creo que está muy bien Barato 10 de 10 Me gustó Y tengo curiosidad De qué más me puede tocar O sea las otras cajas que traigo 10 de 10 Me encantaste Me encantaste Siguiente cosa Oh my God Unos colores Ay estos colores Están bien preciosos Vean estos colores Son colores de madera Pero todos son pasteles Yo nunca había visto unos así A ver Salgan Miren qué bonitos están Se ven Aesthetic Voy a rayar Es como un color normal Pero Ahí les va Todos son pasteles Rayan muy bonito Puedes colorear bonito 10 de 10 Mi color favorito El verde Comenten cuál es Su color favorito De estos Me cayeron bien No sé qué calificación Se merezcan Yo los dejaría así En su caja Porque se ven muy aesthetic Me costaron 100 pesos O sea 10 pesos Cada color 10 Siguiente cosa Que Es Esto Esta caja misteriosa Mira Qué traes adentro Tres plumones Plumones iguales Negros ¿Y cuánto me costó? ¿60? Qué baratos A ver cómo rey Ya sé qué son Sé qué son 10 de 10 Ya le voy dando mis 10 Son plumones Son plumones permanentes Negros Como los Sharpie Que conocemos Pero más baratos Vayan muy negro Son permanentes Pueden vayar lo que sea 9 de 10 Es algo básico Y baratos Siguiente Se está haciendo de noche Se acerca la hora De ir al gimnasio Y no quiero Hoy es mi primer día De gimnasio Es que sí Que faltan muchas cosas Oh Ahora sí Una cartuchera De 60 pesos Está normal Tiene solo un cierre Creo Sí Adentro trae Estas bolsas Que no sé para qué son Como una peluca Dices tú Puesto 3 dólares Está barata Me gustó el diseño O sea es como de Así Pero tiene colorcito Los colores Los podemos meter aquí Si caben ¿No? Pues una bolsita 10 de 10 Práctica Cool Creo que esta va a ser La nueva para la universidad Ya casi salen Me voy a la escuela Seguiré grabando Mi hermano puede esperar El video Mejor ponte cómoda Esto va a ser muy largo Es esto Ay creo que esto es para niños O sea creo que esto es para bebés Pero yo la agarré Porque se ve Bonito Es que es como de eso Me quiero creer Picasso O Da Vinci ¿Quién pintaba? Ambos 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 Costó 80 pesos Y es un cuadro Y trae su cosita esa de madera Para sentirte Picasso Oh Oh my god Ah Tarán Y aquí pongo Mi Ay está duro Es un cuadro duro Aquí pongo mi cuadro Trae pinturitas Vean Trae 6 pinturas Y un pincel Trae el cuadrito Un pincel Y 6 colores pasteles Ya quiero tener hijos Para comprarles esto Voy a pintar mi cuadro Si me voy a sentir Picasso La ballena es azul Le voy a pintar este cuadro A mis hijos Ay que tardado Pintar esto No voy a acabar hoy Tengo que ir por mi hermano Cuadro Y me falta más papelería Ay Pensé que se iba a sentir más rico Qué padre esto No yo me podría quedar aquí Todo el rato pintando Yo no sé Porque estoy hablando solo ¿Verdad? A veces me preocupo Ay no Voy a ir a ver a Taylor Swift Voy a ir a su concierto Los rumores son ciertos Alcancé Boleto para ir a ver a Taylor Swift Si alguien más va a ir a ver a Taylor Swift Ahí nos vemos Y nos hacemos amigos Dios El pobre Lo odio Ay que feo Me está quedando Bueno se supone Que debes que pintar a tu ballena Siguiente objeto Qué es esto Me costó 50 pesos Ay ya se rompió Es un gato Y se preguntarán Qué es Una cinta Es una cinta Decorativa Con brillos Y está En este gato La neta Se dice 10 Ay no te quejes No te quejes Cosa Te hablamos solo con los objetos Te dan cuenta Compré estos dos plumones Que los vi ahí en esta sección Costaron 20 pesos cada uno Y se supone que son para hacer lettering Así que voy a Ponerlos a prueba Son punta Pincel Que profesionales No miren Ay Ay No O sea me sale lettering así Pero creo que no fue No fue para lettering Son como más para colorear Pues están bien Están bien Pero creo que no son especial para lettering Pero están bien Y ya traen Traen otra punta delgadita Que es como Una pluma Estilógrafo Vean Padre 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 Normalones Ocho cada uno Café Siguiente ¿Qué es esto? Ay esto si me da mucho curioso Vean No se que son Se ven como gelatinas Y traen Un borrador El borrador está chistoso Uy Como sudados Será por el calor que se están derritiendo Creo que son crayolas Igual que las otras Pero ¿A poco estas crayolas se borran? Se borrarán Son crayolas normales La neta O sea son crayones Normales Se sienten extraños Se sienten como de gel Pero estas si se borran Miren Le paso el borrador Vean Ya Borré una sección Vean Se borran bien Ok Me sorprendiste Les pongo 11 de 10 Porque innovaron Con el borrador ¿Dónde está quedando mi bolsa? En la bolsa de la papelería ¿Qué? Ay Me asusté todo Ay Se abrí muchas cosas entonces Ya no hay nada en mi bolsa ¿Cómo así? Miren Me acabé el café Gente Al parecer ya acabamos Así que les voy a dar Mi top 3 De objetos Que abrí en este video Mi top 3 Se la lleva Esta pluma de rana Me pareció súper divertida Y aparte creo que hay demás cosas en la tienda O sea que me puedo comprar toda la colección Top 2 Se la lleva La abeja que pintamos Porque es como vidrio Y yo nunca había pintado en vidrio Y creo que aparte es un llavero O sea lo puedo poner en mis llaves Me faltó pintarlo mejor Pero en top 2 Y el top 1 Se lo llevan Nada más Nada menos que Sí El top 1 Eres tú Sí tú Volvemos después de estos cortes comerciales Listo Volvemos al programa más esperado de México Y el top 1 Es ¿Cómo se llama? Este maletín El primero que abrimos Sí, sí, vean Están muy cool Me gustaron mucho Están gordos Siento que le van a dar mucho Están muy divertidos Muchos colores A Paolo le van a gustar Se los voy a prestar Así quedó mi mesa Después del video Pero espero les haya gustado el video Los quiero mucho Ya saben Me apoyan mucho Dejando su like Comentando su parte favorita Y compartiendo el video Y dando like Y todo por favor Me apoyan mucho Bueno síganme en mi Instagram TikTok Twitch Facebook En mi otro canal En todo Me encuentran como LeoStudy Los quiero mucho Los amo Y me voy A sentar en ustedes Qué bendición Ay no Eso está mal Nos vemos en el otro video Ok Adiós Adiós Adiós